Víctor, ¿cómo estás, brother? Muy buenos días, buenos días, querido Sergio, querido Mauro, amigo, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo va la movida? La movida. Ya se está empezando a Roma con lo del Víctor Swift por aquí. Bueno, para que vean que soy un visionario, somos visionarios en este espacio. Así es. Ya tenemos muchos meses hablando de cómo Taylor Swift entraba y se convertía en una especie de, bueno, siempre ha sido una estrella pop, pero en parte de la cultura pop y una parte súper importante, desplazando al resto de los artistas y convirtiéndose en una especie de princesa de los Estados Unidos, de Norteamérica y de parte del mundo. Así es. Bueno, de hecho, el Super Bowl del domingo pasado lo vio mucha gente esperando ver allí, de alguna manera, a Taylor, ¿no? ¿Cuándo salía? ¿Cuándo no salía? ¿Para dónde se movía? ¿Con quién estaba? Etcétera, ¿no? Fue el centro de atención. Fue el centro de atención definitivo. De hecho, hasta la Embajada de Japón en uno de sus sitios oficiales o en sus sitios oficiales de redes sociales, publicó que Taylor sí podía llegar al Super Bowl porque tenía concierto en Tokio esa misma noche, o sea, la noche anterior. Y que, bueno, si salía a tal hora podía llegar con comodidad para participar en, bueno, en el Super Bowl. Y cuando una Embajada tiene una declaración de este tipo en las redes sociales es porque hay un movimiento fuerte en torno a este artista. Bueno, la audiencia fue de 123.4 millones de espectadores. La última, que fue el juego entre los Eagles y los Chiefs, que fueron campeones el año pasado, tuvo 115 millones. O sea, 123.4 y la mayoría de los medios decían que era la transmisión más vista después de la llegada del Hombre a la Luna en los Estados Unidos y Norteamérica, que tuvo entre 125 y 150 millones en su momento. O sea, fue importante, fue representativo, ¿no? El nuevo riesgo. Una de las cosas, claro, que con respecto a lo que fue este Super Bowl del domingo, Víctor, que más esperaba la población, o por lo menos los que estaban pendientes de este Super Bowl, fue el show de medio tiempo. Y, bueno, hubo comentarios a favor y en contra de lo que fue esa presentación de Osser. Yo la vi, a mí me gustó, me pareció muy buena, me encantó. Bueno, es que a mí me parece un él, siempre me pareció un excelente artista. Claro, como yo creo que lo comenté en algún momento, quizás no era su instante, no era su momentum, pero bueno, pero creo que hizo un buen show, sin embargo, bueno, ya por ahí empezaron las críticas, decir que ya estaba viejo para eso, pero es un tipo joven, ¿vale? Él es un hombre de cuarenta y tantos años, o sea que, y está súper activo, o sea, más bien, me pareció maravilloso lo que fue, porque es un artista con muchísimos éxitos. Claro, no de ahora, son éxitos quizás de comienzos del 2000, pero tuvo muchos, ha tenido muchos éxitos y, bueno, y tuvo la oportunidad de presentarlos. Cuéntanos tú tu apreciación. Sí, a ver, Osser es una superestrella del mundo del entretenimiento, el rey del Rhythm and Blues actual, y estaba lanzando disco, aprovechó para comprometerse, casarse en Las Vegas como parte de todo este movimiento a su alrededor y se hizo acompañar por, bueno, varias superestrellas. Él lo hizo súper bien, como siempre, un gran bailarín, un gran cantante y la gente amó la presentación al lado de Alicia Keys, donde estuvo ahí toqueteándola y parecía un pulpo, el pulpo manotas, parecía Osser. Con Alicia Keys la abrazó y le hacía así como que le iba a tocar, o sea, estaba todo emocionado. Alicia Keys es una especie de sex symbol también para, ¿sabes? Para el mundo, para el mundo, porque no podemos decir que para los afroamericanos, para el mundo. Hay la mayoría de la gente que es fanática de la música que interpreta Alicia Keys, le encanta físicamente, es una morena hermosísima. Además que es una excelente artista, Alicia, o sea... Una gran cantante, cuando estaba empezando a cantar con el piano, tuvo una especie de, o sea, como si desafinó un poquito y ahí la destruyeron también en las redes sociales. Hubo una cantidad de gente, pero la mayoría la amó, pues, digo, que hermoso el piano rojo y ella, y cómo estaba vestida y hermosísima. Yo hace muchos años la entrevisté y le dije que nosotros poníamos su música en Venezuela en la radio. Y me dijo, give me five. O sea, sí, súper, súper simpatiquísima. Hace años participó en una película llamada Smokey Naces. Hace como, no sé, como 16, 15 años, por ahí. Alicia Keys, una súper estrella. Y, bueno, Little John, estuvo Lutacris, Will I Am, con un casco ahí súper futurista como siempre, como es Will I Am, de los Black Eyed Peas, también fue parte de esos invitados especiales que tuvo Osher. Hair, que es una... Yo veía en las redes sociales estos influencers diciendo que Osher había invitado puros cantantes de la vieja guardia y se le olvidó que la guitarrista que está con él allí en el escenario, que estuvo con él en el escenario, es una súper cantante que cuando tenía como siete años se hizo muy famosa porque interpretó una canción de Alicia Keys en NBC, le dijo que ella era su fan y luego se convirtió en una súper estrella y ahí la tenía de invitada y también había participado antes con Osher cuando era muy, pero muy joven y, bueno, es una de esas cantantes de esta más contemporánea que se ha convertido en estrella. Así que a mí me parece que fue una súper presentación la de Osher, quizá la que muchos no esperaban y las redes sociales multiplican esas opiniones de haters, negativas, donde hay cuentas creadas para, para, ¿sabes?, hacer ese tipo de comentario y por eso uno duda. Por ejemplo, uno piensa, la mayor cantidad de gente piensa que no le gustó, pero no, no, en realidad es como una especie de espejismo de las redes sociales. Entonces, luego de que pasó ese momento en el que todo el mundo decía aburrido, 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 o que veíamos muchas cuentas que publicaban aburrido, aburrido, sí, comenzamos a ver a la gente opinando en contra de eso y explicando por qué les gustó el medio tiempo con Osher. O sea, me parece una excelente presentación. Bueno, bueno, ya digamos que eso pasó, fue un momento bien divertido lo del domingo y, bueno, eso, como tú bien comentas, las redes sociales se encargan de destruir. Ah, increíble cómo se destruye. Mira, hoy no es viernes, lo que pasa es que ya comentaba hace rato que hice un cambio, le pedí el favor a Víctor de estar con nosotros hoy y mañana voy a tener la sección de inmigración. Víctor, cuéntame qué otras noticias tenemos del mundo del espectáculo. Cuéntame cualquier otra cosa, pero por favor no me comentes de peso pluma, de eso no. No, no, de peso pluma. No, vamos a hablar de esto. Yo quería hacer un comentario con respecto al red flag que ve la gente con el berrinche de Travis Kelsey, el novio de Taylor Swift, en medio del partido que le gritó al entrenador que lo metiera de nuevo porque uno de sus compañeros había perdido la pelota y mucha gente lo vio como un red flag, como un llamado de atención allí con respecto al anger management o al manejo de la ira de Travis Kelsey. Y a decir que sí, que fue como el momento en el que la gente dijo, hey, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es esto que un jugador va a empujar a su entrenador de esta manera? Y gritándole de esa forma. Antes habíamos visto a Andy Reid tratando así a los jugadores. Yo sé que es un poco parte como de la cultura de la NFL o del fútbol americano, pero llamó la atención, estuvo ahí, sucedió ese berrinche de Travis Kelsey en contra de su entrenador Andy Reid y siempre me preguntas qué opinas tú, qué opinas tú. Bueno, creo que estuvo muy pero muy mal, terrible, ese berrinche de Travis Kelsey contra Andy Reid. Luego de eso se fueron a rumbear en Las Vegas. Los Chainsmokers fueron los que pusieron música en el sitio, en el lugar, en Excess, una de las discotecas a las que fueron Taylor y Travis Kelsey. Y también estuvo Marshmello poniendo música, o sea, los mejores DJs del mundo estuvieron en la celebración. Y, bueno, hay miles de imágenes de estos besándose, disfrutando. Pero opacaron el lanzamiento del nuevo disco Country de Beyoncé, que se hizo esa misma noche y por eso Beyoncé lucía un sombrero blanco en la entrega del Grammy. Se acuerdan que critiqué a Jay-Z porque, bueno, hizo un berrinche, hablando de berrinche, hizo un berrinche sobre la tarima al recibir el premio que lleva el nombre de Dr. Dre y explicar que él estaba en desacuerdo con las personas que votaban en la academia porque cómo era posible que su esposa, Beyoncé, había obtenido 32 premios Grammy y ninguno como Mejor Álbum del Año. Y esa misma noche, por casualidad, Taylor Swift iba a recibir el récord del cuarto Grammy por Mejor Álbum del Año. Así que todo eso era parte de toda esa declaración de Jay-Z era un poco para, yo no sé, fue un poco su reacción nerviosa ante lo que les está ocurriendo. Y lo que les está ocurriendo es que durante los últimos 15 años han sido la pareja más poderosa del mundo del entretenimiento y Taylor Swift tiene un tiempo ya desplazándolos de allí. Y, bueno, tú me puedes decir, responder qué opinas tú acerca del lanzamiento del disco de Beyoncé. Si te parece que brilló Beyoncé como siempre o si eso pasó por debajo de la mesa. ¿Qué opinas tú? La verdad es que ni siquiera me enteré de que había lanzado un disco nuevo y menos en la onda country, no lo sabía. Sí, lo que pasa es que Taylor Swift está en el tapete por donde quiera que lo mire. No solamente por haberse ganado ese premio, ese Grammy. No solamente también por su relación con este atleta, sino que, bueno, que ella ahorita es el momento importante de Taylor. Mira, Víctor, muchas personas me preguntan por todos lados, por lo que estoy viendo aquí, acerca de tu apreciación. Quieren conocer tu apreciación acerca de lo que fue el concierto de Luis Miguel. Sé que no lo viste, pero me imagino que ahora has visto muchos comentarios en las redes de lo que fue el concierto de Luis Miguel en Caracas. Sí, con respecto al concierto de Luis Miguel en Caracas, mi apreciación, que lo vi a través de las redes sociales, y hablaban, bueno, de todos los aspectos, de que fue... Un poco desorganizado el tema de la entrada, la salida, pero que bueno, que el concierto, bueno, lo que yo puedo decir de lo que he visto, el concierto estuvo bien, aunque la gente se quejaba de que él no saludó, pero entonces que no, que sí, que sí saludó, etc. Pero bueno, cuéntame tú... Sí, yo opino que nosotros, con respecto a los artistas, tenemos una especie de síndrome de Estocolmo, con respecto a los artistas. El concierto de Luis Miguel, bueno, se hizo en Venezuela, qué bueno que se hizo en Venezuela, parecía que estaba todo el mundo dentro de ese estadio, porque cabe un montón de gente, y entonces tú veías que había... Estaba todo el mundo ahí dentro. Sí, no, y además que veíamos... Bueno, por lo menos vi como quien dice crónicas de muchos de los colegas, todo el mundo en el concierto. Sí, entonces ponernos a criticar el concierto, decir lo que yo opino con respecto a... No sé, me parece que es como inconveniente en el sentido de... Que es lo que a mí me encanta de lo que ocurrió, sacando lo negativo, que si esta compañía debería... Le faltó... Y es una lástima, porque hay expertos... Ayer estuve hablando, anoche estuve hablando con Alfonso Calabrese, que es uno de los expertos en logística más importantes que tiene Venezuela, y él no estaba en Venezuela, esa noche estaba en Miami trabajando en logística de conciertos y todo eso, y ahí hay muchas compañías, entre otras, una fundada por él, que son expertos en este tipo de logística para entrar a conciertos, es decir, es una lástima que después de todo lo que hemos hecho, después de todos los conciertos que se han hecho en Venezuela, en el Bolídero, en todos los estadios, hagan este concierto tan importante y fallen en la logística de entrada al recinto, la seguridad, las personas que tenían atendiendo al público, o sea, yo pienso que Invershow y cualquier otra compañía, así como fueron excelentes haciendo su promoción y utilizando influencers, tienen que ser mejores en el... O sea, si fueron excelentes haciendo promoción, tienen que ser brillantes en el tema de la ejecución y la organización, tanto para la entrada como para la salida, así que es el primer comentario que tenemos que hacer, porque eso fue de lo que se quejó la gente, decían que era un desastre, etc. Nosotros no estábamos ahí, así que no podemos dar más detalles al respecto, pero sí ese comentario de que ya en Venezuela hemos hecho muchísimos eventos, se han producido muchos eventos y hay gente muy capaz. Yo le comenté... Hay un artista que viene a Los Ángeles la próxima semana y le escribí a un productor, Arturo Altuve, a ver si él estaba relacionado con el concierto que venía y nos veíamos porque la última vez que tuvo un concierto su compañía, la compañía con la que trabaja, nos vimos acá y él estaba trabajando en el concierto de Luis Miguel, es decir, había un montón de esos profesionales venezolanos que trabajan en conciertos, también participando allí como en la producción, en el backstage, trabajando en el aspecto técnico, entonces sí tienen que elevar, así como elevan el nivel de los artistas que van a Venezuela, tienen que elevar el nivel de la logística, de la operación. Bueno, con respecto al show, yo decía que nosotros, no los venezolanos, sino las personas tenemos una especie de síndrome de Estocolmo con los artistas, porque yo sí considero que, aunque yo soy, no voy a decir fan de Luis Miguel, yo soy fan de los buenos cantantes, yo soy fan de los buenos artistas y Luis Miguel es uno de ellos, me encanta lo que está viviendo, me encanta que haya tenido el rival de su carrera, mira lo importante que fue lanzar esa serie para Luis Miguel, que estaba retirado, los comentarios eran que estaba gordo, que estaba, como que no tenía la capacidad de volver a subir a un escenario, sabemos que pasó por una enfermedad también, pero bueno, está viviendo un momento bien importante, pero eso de que los artistas que se suben a la tarima y no saludan al público y no dicen, no saben ni dónde están, quizás esa es la respuesta, porque hacen muchos conciertos, etc., me parece que son patanes, o sea, en realidad, aunque soy fan de, podría decir que soy fan de Luis Miguel, soy fan de los buenos artistas, como él, y me encanta que les haya ido tan bien, me parece que un artista que sube a una tarima en un país y no saluda, es un patán, para mí, en lo personal, entonces yo veo cómo lo defienden en las redes sociales y por eso digo, esto es un síndrome, esto es colmo clarísimo, porque nosotros deberíamos decir, lo admiro, pero, o sea, porque tiene que ser tan patán, y el recorde, sí debió haber hecho, quizás un paréntesis dentro del concierto, porque estoy leyendo aquí comentarios, que dicen, tú vas a ver un artista, tú vas a ver un artista para que el artista cante, no para que te hable, es verdad, síndrome de tope, pero te pregunto, te pregunto, ya va, te pregunto, o sea, él debió haber hecho un paréntesis en el concierto, decir, aquí estoy, gracias por estar con nosotros, mi pueblo, mi público, mi fans, etcétera, debió haberlo hecho. Entonces, voy a hacer una pregunta, tú acabas de hacer algo que siempre haces, que es tomar en cuenta la opinión de la gente que está aquí, y que nosotros, nosotros respetamos, porque nos sigue a ti todos los días, y cuando estamos conversando los viernes, estamos aquí, y tú sabes perfectamente que nosotros no nos pasa por la mente, somos incapaces de ignorarlo, maltratarlo, no darle las gracias, tú lo haces todos los días, eres súper agradecido con la gente que te sigue, que además, a mí me parece una bendición, muy sinceramente, yo soy, yo, yo te veo y veo ese montón de gente conectada, y cómo tú te conviertes en una referencia importantísima, y me digo, wow, o sea, o sea, me parece que uno tiene que ser agradecido con el público, entonces, ¿cómo no va a ser Luis Miguel, Pedro Pérez, o el cantante que sea, agradecido con sus fanáticos en el país, ni siquiera lo menciona, el país, o sea, yo entiendo que el tipo no da entrevistas, y he trabajado, y trabajo con artistas que al final, terminan yendo a la ciudad sin dar entrevistas en la ciudad, pero que no salude, que no diga Venezuela, que no mencione el país donde está, me parece, que el artista que lo haga, y me disculpa los fans de Luis Miguel, es un patrón. O sea, que debió haberlo hecho, claro. ¿Qué me opinas? O sea, mucha gente, es que he visto en los comentarios, y me da mucha risa, porque hay de todo, ¿no? Hay gente que lo defiende, como tú bien dices, ¿no? Por eso es lo que tú dices, este síndrome de estupolmo, pero hay otros que, bueno, que más bien dicen, oye, por lo menos debió haberse referido, a eso, a los que estamos allí presentes, además que tenía mucho tiempo sin ir a Venezuela, como lo está haciendo en esta gira, tiene mucho tiempo sin ir al país donde está yendo, ¿no? A donde le toca estar. bueno, no sé, es, es, tiene sus, sus, yo pienso, ¿no? Que tiene, no sé, habría que estudiar bien este tema, porque, no sé, quizás sí, quizás no. Quieres que habí con los fanáticos de Luis Miguel, pero te voy a poner un ejemplo. Quieres que habí con, pero fíjate, es Sergio Noeli, va a dictar conferencias, pero es que llaman, es distinto, él es un cantante, no me pongas a mí como ejemplo, o sea. No, es verdad, bueno, tú sabes que, voy a poner un ejemplo, de algo que ocurrió en Venezuela, con un, con un artista que se presentó en el Super Bowl, Will I Am. ¿Tú sabes que, la última vez que yo vi a, a Black Eyed Peas en Venezuela, nos presentaron en, en el poliedro de Caracas? Creo que era un concierto de eventos. ¿Recuerdas? Una vez, que había una feria del mueble, que la, estaban, protestando en esa feria del mueble, los empleados, de la feria, y no dejaban pasar los camiones al poliedro, y esa noche, había, concierto, de Black Eyed Peas, y, e iba a abrir Caramelos de Sanur, esa noche, y eso fue, un caos horrible, el concierto terminó juntándose tardísimo, no pudieron hacer pruebas de sonido, los Caramelos ni siquiera se montaron a tocar, y Will I Am, le dijo, miren, nosotros no pudimos, Venezuela, queridos venezolanos, y el superagradecido siempre, porque en Venezuela se convirtieron en una superestrella, los amamos, a Black Eyed Peas, este, habló con el público, y les dijo, nosotros, no pudimos hacer pruebas de sonido, y nosotros, van a notar algunos errores, con la secuencia, nosotros utilizamos secuencias, utilizamos, ciertos, ciertas herramientas, para que todo suene chévere, es primera vez, que vamos a hacer un concierto, de esta manera, entonces, por favor, le pedimos disculpas, si escuchan que hay algún error, y tal, porque no pudimos ensayar, porque el montaje fue muy tarde, de hecho, el grupo que iba a abrir, no, no pudo hacerlo, y ellos hicieron su concierto, es el mejor concierto, es decir, yo que soy fanático, y puse la música de Black Eyed Peas, la radio, y nosotros, sentimos que tenemos una especie de conexión, con los artistas distintas, porque somos los primeros, de poner Juanes, somos los primeros, de poner Alicia aquí en Venezuela, por ejemplo, o hemos sido, tú respetas más, a los artistas, cuando te brindan esa oportunidad, y cuando saludan al público, y cuando se, se nota que están conectados, con lo que pasa, porque él, Will Ayam, y su grupo, Black Eyed Peas, que en ese caso estaba Fergie, todavía, pudo haber dicho, no me monto y chao, pero lo respetas más, porque el tipo dice, ¿por qué se montó Sergio? ¿Tú crees que se montó por dinero? No, si él no se monta en la tarima, Will Ayam, igualito le tenían que pagar, ya le habían pagado. Claro, claro, no, pero por respecto al que estaba allí, al público, que tenía 10 mil personas ahí, 15 mil, 20 mil, ¿cuánta gente había? Entonces, cuando tú... La gente a veces tiene, se gasta sus ahorros en eso, o sea, y es comprensible, sí, sí, sí. Dígame, en el caso de Luis Miguel, que había en traje 1.500 dólares, que un trago de whisky, o una botella, no sé, costaba 160 dólares, ¿sabes? Cuando tú ves esto, dices, no, 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 el artista que está sobre la tarima, tiene que hacer agradecido con su público, y punto. Y ya, y no es nada más que te canten las canciones, porque tú no eres ningún dios. Ningún artista que esté sobre la tarima es un dios, y la gente se merece siempre el respeto del público, seas periodista, o seas locutor, o seas simplemente un cantante muy bueno, como en el caso de Luis Miguel, o, bueno, otro tipo de artista, sino que le dejamos a los artistas que no son Luis Miguel, que no han llegado a ese nivel, a los artistas nuevos, que le dejamos. Como tú dices, o decías, Luis Miguel siempre ha sido muy, muy arisco, ¿no? Con respecto al tema de, 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 de las, de las fanaticadas, de la, incluso con la prensa, con la prensa, o sea, cero fotos, cero acercamientos, cero entrevistas, recuerdo incluso, entre tantas cosas, grabaron, en el año 2000, si no me equivoco, 10, 11, por allí, esta versión en español, de la canción, The We Are The World, para, para lo que ocurrió en Haití, y, y, siempre se invitaron a varios artistas, eh, entre esos Luis Miguel, Luis Miguel no fue, grabó, y ni siquiera se grabó en, en, en video, solamente su voz, porque bueno, dijo, bueno, participo, pero de esta forma, tómenlo, déjenlo, efectivamente, Luis Miguel siempre ha sido, como que, eso, muy vivo, ¿no? Eso, es inevitable, es, ha sido su carrera, sí, hay que entender, un poco también, por donde, lo que ha atravesado, ¿no? Pero, no, no lo estoy defendiendo, solamente estoy expresando, como es, no, como es el, eh, ojo, a mí también me hubiese gustado, si hubiese ido, si lo voy a ver aquí a Miami, por lo menos diga, hola Miami, ¿sabes? o sea, aquí estoy, ¿no? O sea, es un tema, es un tema, es un tema. Sí, es un tema de conexión, además, es un tema de conexión con el público, y respeto al público, y, bueno, para pasar, con el tema del de Luis Miguel, quería hacer también, otro, otro comentario, con respecto, esto tiene que ver con deporte, pero también tiene que ver con competencias, también tiene que ver con, con los artistas, tiene que ver con, con, cosas que pasan, directores, productores, etcétera. Eh, ayer estaba escuchando a un doctor, disculpa que te interrumpa, amigos, we are the world, se hizo en el año 64, fue para África, en el año 2010, hubo una nueva versión, que se hizo en inglés y en español, para colaborar con el terremoto de Haití, es que me están corrigiendo, entonces quiero explicarles. Sí. Y en eso, en esa otra versión, Luis Miguel participó, en la versión en español, pero Luis Miguel no participó, en, si escuchas la canción, sale la voz de Luis Miguel, pero él no está en el video, porque no quiso participar. Gracias, adelante. Por cierto, hay un documental en Netflix, acerca de, ¿cómo se hizo? Sí, 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 sí. ¿Cómo se hizo We Are The World? Pero, yo no lo he visto todavía, te digo. Sí, yo tampoco. Sí. Yo tampoco, pero lo tenemos que ver el fin de semana, y la participación de Michael y de todas las personas, todas las estrellas que estuvieron ahí en el momento, bien interesante, las promociones que he visto, ya está en Netflix, no se lo pierdan. Estaba hablando acerca de, bueno, porque estábamos hablando de Luis Miguel, y estamos hablando de cómo. Hablando de un deportista. Sí, de cómo la gente va defendiendo a los artistas, cómo la gente va defendiendo a los deportistas, y decía que ayer vi a un locutor, de Nueva York, dominicano, bastante gritón él, de la mega, diciendo que dominicana, chico, el equipo dominicana perdió en la serie del Caribe, porque los dominicanos estaban con chapeadoras, tomaron, no sé, bueno, buscó como 60 mil excusas, y nunca dijo, nunca dijo que Osvaldo Guillén es un ganador de serie mundial, y que hizo un trabajo impecable como manager, que ahí hubo un no hit, no run, esa noche, y que Venezuela le ganó dos veces a dominicana, es decir, no busquen más excusas, papi, se gana, o se pierde, y perdieron, y chao, y además, un poco picado, pues, picado, no, absolutamente picado, pero eso lo quiero, lo quiero conectar con esto, será una cosa generacional, generacional, será, que eso de Jaycee montándose, me parece una vergüenza, Jaycee tomando un premio, y es de tomar, hacer un discurso para decir, desacreditar, a los artistas que ganan, desacreditar a los jueces, y desacreditar a la competencia, porque él no tiene la estatuilla que quiere, es decir, un berrinche, entonces, quiero ir, a los Goya, al Oscar, a los Emmy, a los Grammy, y decir lo siguiente, cuando usted vea, a un director, a un productor, a un músico, que se tiran en el suelo a llorar, porque lo nominaron, como hizo Lazo, a llorar, porque lo nominaron al Grammy Latino, ¿verdad? Los nominan, se tiran en el suelo, lloran, moquean, tal, y cuando pierden, quieren justificar que perdieron, diciendo que hay trampa, que el Grammy, y no sirven las personas, los jueces, como en el caso de este, que el Oscar está, la academia siempre hace lo mismo, y aquí hemos explicado, cómo está conformada la academia ahora, señores, perder es parte de la vida, yo pierdo todos los días, cada vez que salgo aquí, o sea, parte de la vida, es perder, entonces, no sigamos, no sigamos aplaudiendo, esas actitudes, las cuales, en las cuales, aceptan participar en los, en los torneos, competencias, y cuando pierden, me hicieron trampa, yo soy el ganador sentimental, yo qué bello lo hice, y a mí es la mejor, estas personas, no dicen, bravo, quién ganó, la directora tal, por la película, ganó Bradley Cooper, tremenda película maestro, ¿entiendes? eso es lo que tienes que hacer, no seguir, con tu campaña, y entonces, el dominicano, y entonces, JC, hey, ustedes, participaron en la competencia, exacto, ser buenos perdedores, más nada, y es parte de la vida, entonces, no te vas a morir, porque perdiste, pero qué horrible, seguir haciendo campaña, diciendo, no, 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 como insinuando, no, no, yo ganaba, pero perdí, o sea, yo ganaba, pero no, nunca van a decir perdí, yo ganaba, yo era el mejor, la mía es la mejor, la película, la canción, el álbum, el equipo, dominicano, amigos de dominicanos, los queremos, los amamos, nos hemos criado con ustedes, hay muchísimos dominicanos en Venezuela, esto no tiene que ver con el país, esto es un tema ya, pero, pero, recuerden que la serie del Caribe, se, despejó, la duda que tienen los colombianos, acerca de la arepa, los colombianos dicen que la arepa es colombiana, los venezolanos decimos que la arepa es venezolana, pero, en la serie del Caribe aprendimos, que la arepa, es venezolana, si no, pregúntale a dominicana, que le metimos nueve arepas, papá. Bueno, mi pana Víctor, gracias, gracias, no, no es viernes, no se equivoquen, hoy es jueves, mira como hemos acostumbrado a nuestra audiencia, a que tú estás conmigo los viernes, y la persona dice, ¿qué es esto? abrí, pensé que era viernes hoy, no es viernes, hoy es jueves, pero bueno, gracias nuevamente Víctor, por haber aceptado este cambio en esta semana, bueno, seguimos en contacto, un fuerte abrazo, y bueno, gánate tu premio, mi pana, y saluda a la gente, ¿ok? Saluda. Saluda a la gente, por favor, Venezuela, amigos, dominicanos, puertorriqueños, que están aquí conectados, bueno, yo me despido con una nota realmente triste, que es que la celebración de los Chiefs en Kansas City, hubo un tiroteo, hubo un macho, un nuevo tiroteo, esto terrible, no sabemos cuál fue el motivo, pero hay tres, aprendieron a tres personas, una de ellas, lo taclearon allí, cuando se les cayó el arma, iba corriendo, se les cayó el arma, lo taclearon, se lo entregaron a la policía, y la persona que asesinaron, porque había, hubo 21 o 22 heridos, entre ellos, de 9 a 11 niños, menores de edad, la persona que asesinaron, fue una colega de nosotros, una locutora, una presentadora de una radio, cuyo nombre artístico, es Lisa G, Lisa López Galván, a ella, la asesinaron, a uno de sus hijos, porque es madre de dos, le dieron, le dieron, le dieron, y también a dos primos, en esa celebración, de los Casa City Chief, en Casa City, en Missouri, y fue, estaba, el equipo, venía en la caravana, en el desfile, en el parade, que dicen los americanos, y, estaba a punto de llegar, a esa avenida, que creo que se llama, pero no recuerdo, la avenida, en la que ocurrió, en este momento, pero, estaba a punto de llegar, a ese sitio, como a Union Station, al Union Station, de, de esa, esa ciudad, y bueno, súper triste, súper triste, que sigan ocurriendo, tiroteos masivos, acaba de ocurrir, uno hace, 48 horas, prácticamente, otro nuevo, ese, en medio, de la celebración, de los Chiefs, ya el año pasado, había ocurrido, en la celebración, de los Nuggets, de Denver, había ocurrido, en la de los Rangers, de la defensa, y además, no se desconoce, pues, la razón, no saben, si realmente, se trató de terrorismo, si es que hubo un evento, en particular, allí, violento, así que, qué desgracia, definitivamente, muy, muy, muy lamentable, que este tipo de cosas, ocurran, si, por supuesto, esto fue noticia, lo comentaba, al principio del programa, que, que sigan ocurriendo, de hecho, ayer veía, al buen amigo, Manuel Oliver, no sé si sabes quién es, Manuel es el padre, de, de, claro, el chico este, claro, claro, que asesinaron en Parkland, y ayer comentaba, que estaba siendo invitado, porque ayer 14, se cumplió un año más, de aquella terrible tragedia, en Parkland, en esta escuela, y como era un aniversario más, de esta situación, de este tiroteo, fue invitado a, a hablar en CNN, pero, decía él, irónicamente, lo comentaba en sus redes, oye, me invitaron a hablar, sobre lo, el aniversario de Parkland, y estoy, me dijeron que tenía, que esperar un tiempo, porque acaba de ocurrir, este otro suceso, justamente, en, en Kansas City, o sea, otro tiroteo, o sea, me están diciendo, no puedes ir al aire, todavía, hablar de lo que ocurrió, hace seis años, porque, estamos hablando, de otro tiroteo, que se está dando hoy, como diciendo, esto no para, y no se hace, absolutamente nada, para acabar, con estos tiroteos, en Estados Unidos, lamentablemente, y recuerda, que la semana pasada, hablábamos acerca, de cómo los congresistas, habían puesto contra la pared, a Mark Zuckerberg, diciendo, tú eres el culpable, porque tú manejas, una, algo así como, tú tienes un arma, en la mano, y, eres el culpable, de todas estas personas, que se han suicidado, y tal, no sé qué, y yo te decía, eso no lo hacen, con los directivos, de, la asociación de armas, de los Estados Unidos, que les hacen lobby, a ellos, y que, los apoyen las campañas, entonces, señores congresistas, de los Estados Unidos, y del resto del mundo, pero sobre todo, de los Estados Unidos, hagan algo, son demasiados, tiroteos masivos, y además, hagan algo, por, la atención, psiquiátrica, a toda esta gente, porque, tienes que, sabes, tienes, problemas mentales, muy graves, no atendidos, para llegar, a obtener armas, para atentar, contra inocentes, de esa forma, bueno, queridos serios, queridos amigos, bendiciones para todos, Venezuela, I love you, Estados Unidos, I love you, Los Angeles, I love you, que come conflicto, Mauro se ríe, fuerte abrazo, mi pana Víctor, gracias, bendiciones Mauro, bendiciones, en serio, nos vemos la próxima semana, el viernes, gracias, el viernes, pero no importa, recuerden que soy bateador designado, yo soy utilista, si falla el lunes, yo voy a estar ahí, si falla el miércoles, yo voy a estar ahí, yo siempre estaré ahí, gracias, 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 gracias por eso, de nuevo, gracias, un fuerte abrazo, marito, bendiciones, amén, amén, gracias,